Nos encontramos aquí con la señora Enriqueta Acevedo. Buenas tardes, señora Enriqueta. Buenas tardes. Mire, se está realizando una labor social para generar ingresos aquí en la comunidad de Tascol Viejo. También se está viendo la manera de patentar la artesanía como patrimonio cultural de aquí de la comunidad de Tascol Viejo. Usted, ¿qué es lo que la vuelve? ¿Cómo se puede decir? ¿De concha? Ajá, figuras de concha. Son de yeso, pues, primero. Además, de concha. Primero hace la estructura de yeso y ya después hace la retapa de concha. Ajá, lo relleno de concha. ¿Y qué materiales se utiliza para hacer esa pieza? La concha de... concha de aburrón y concha de esa pieza. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace, chiquita? Chiquita, chiquita, chiquita. Ajá, ¿cuánto tiempo tiene haciendo esta artesanía? Como veinte años. Tiene veinte años, así lo sabes. Ajá. ¿Y usted cómo es que empezó a elaborar estas piezas? ¿De dónde vienen? ¿De parte de sus papás o...? ¿De mis suegros? De mis suegros. Ajá, ahí, ajá, ahí empecé a ver cómo trabajaban ellos eso y ahí empecé, este, empecé a hacer yo, pues, porque vi en ellos, pues, que ellos trabajaban, pues. Si hubiera algún apoyo por parte del gobierno, ¿usted qué es lo que más le pediría? ¿Qué es lo que más le pediría? Entonces, ¿a usted le gustaría que hubiera compradores directos, que no hubiera intermediarios? Ajá. ¿Y a usted le pagan, este, lo que vale su mercancía o siente que le pagan más barato? Pues, le pagan más barato porque no es lo que, lo que vale eso. ¿Le pagan más barato? Sí. ¿Y usted cuándo va a dejar, este, su mercancía? ¿Luego, luego le pagan o le dicen que venga después a cobrar? Pues, después no me pagan, en ese rato cuando les entrego. ¿Algo más que le gustaría, que le gustaría agregar? ¿Qué? Un lado. Un lado.